Comenzamos el video en la Premier League y es que el Manchester City celebró el título de la Premier con una victoria 1 por 0 sobre el Chelsea con golazo de Julián Álvarez. El lead del colombiano Luis Inisterra perdió contra el West Ham y quedó en la zona del descenso con 31 puntos. Se pelea esa posición contra el Everton de Jerry Mina que tiene 33 puntos. Estas últimas fechas serán claves para los equipos de los colombianos. Ramel Falcao García hizo presencia en la de derrotados por uno del Rayo Vallecano contra el Español. El Tigre no logró convertir y su equipo pierde grandes chances de clasificar a puestos de Conference League. Por otro lado, el futuro del Tigre, como ya lo habíamos mencionado hace varias semanas, está fuera del Rayo Vallecano. El delantero colombiano está en la búsqueda de un club donde pueda sumar más minutos de competencia. River Plate estaría atento de lo que suceda con Falcao para traerlo de vuelta. En las últimas semanas se confirmó que el delantero Alfredo Morelos no seguirá en el Ranger. El Bolonia de Italia está interesado en el jugador y ya habría enviado la primera oferta. El Sevilla de España también está atento de lo que suceda con el colombiano. En el Mundial Sub-20, la selección Colombia inició con victoria 2x1 contra Israel con goles de Cortés y Gustavo Puerta. Por otra parte, la FIFA destacó a James Rodríguez con un emotivo video previo al debut mundialista donde recordaron su gran momento en el Mundial 2011. El Liverpool cierra el fichaje del jugador argentino Alexi McAllister. Según el reconocido periodista Fabrizio Romano, la operación se hará por 70 millones de euros. Klopp quiere resolver los detalles finales del acuerdo lo antes posible para evitar la competencia con otro club. ¿Están de acuerdo con este fichaje tan costoso para el Liverpool? Recuerden dejar su opinión aquí abajo en los comentarios. Alexi McAllister va a ser jugador de Liverpool. Lo quería Liverpool, lo sigue queriendo el Chelsea que va a estar pendiente hasta el final lógicamente, pero Liverpool fue el primero que aceleró, el que averiguó por él, el que realmente negoció. En otras noticias, Vinicius Jr. protagonizó un caliente momento contra la afición del Valencia, a la que encaró porque le gritaron insultos racistas desde la tribuna. El brasileño estalló contra la hinchada local a la que retó cara a cara. Además, el jugador se fue expulsado al final del juego por un golpe a un rival. Y esto es todo por hoy, recuerda apoyarnos con un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva. Chao amigos y bendiciones para todos.